La institución educativa Escuela Normal Superior fue seleccionada para la implementación de la jornada única. La Escuela Normal Superior de Sonson hace parte de las 15 instituciones educativas del departamento que implementarán este modelo educativo, siendo la única escuela normal en ser seleccionada. ¿En qué consiste esta jornada única? Consiste que se va a hacer un refuerzo en matemáticas, en español y en ciencias naturales, pero no va a ser más de lo mismo, va a ser por ejemplo en matemáticas el desarrollo de pensamiento lógico-matemático, va a ser el fortalecimiento en la competencia comunicativa y en ciencias naturales formar a nuestros alumnos en investigación y en pequeños científicos. Esto tiene un apoyo en matemáticas con la Universidad Eafit, en ciencias naturales con el Parque Explora y el Planetario y en español con la Universidad de Antioquia en la red del lenguaje. Con la implementación de esta jornada única se extenderá la jornada actual en cuatro horas, por lo cual la Gobernación de Antioquia se compromete a suministrar el almuerzo al grupo de estudiantes que hará parte de esta prueba piloto. La jornada normalmente es de 7 de la mañana a 1 y 40, salen los estudiantes de 8, 9, 10 y 11, se quedan, almuerzan y arrancan a las 2 y 30 con los docentes a recibir esta formación. ¿Y cuál es el objetivo primordial? El objetivo primordial es que nuestros alumnos en el año 2016, 2017 y 2018 puedan acceder a las becas que está dando el Estado a nivel nacional y a nivel departamental para estudiar en las mejores universidades que tiene Medellín. El año pasado apenas tuvimos 3 alumnos que ingresaron, esperamos que en el 2016 con esta formación en desarrollo de pensamiento lógico, matemático y competencias comunicativas puedan acceder a las becas y estudiar en los mejores centros educativos universitarios de Medellín. Serán entonces 160 los estudiantes del municipio que harán parte de este proyecto que busca mejorar la calidad educativa al igual que los resultados de las pruebas a ver.